Fuera en la puerta tengo un coche, nos podemos escapar Acaba el vino y pide el postre, que nos vamos sin pagar Las Vegas nos esperan, allí nos puede casar Un amigo que tiene un sitio, piensan como te reirás Y mi marido no se entera, estas cosas nunca acaban mal Cada loco con su tema y yo con todos, por algo será Soy un fallo del sistema, silencia, emergen, emergencia Gracias por ver el video La conocí en un bar de cócteles, sal, fumar, limón y sal Poco cariño y más de un roce, me esperaban al despertar Vete ahora mismo, fuera de aquí, me gritó, histérica y llorando Chica, luego te llamaré, yo me pido Y trabajo en un caro de alcohol y música ochentera Estas cosas nunca acaban mal Y cada loco con su tema y yo con todos, por algo será Soy un fallo del sistema, silencia, emergen, emergencia Ah, 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 ah Gracias por ver el video.